Música Bueno estamos en el canal de Suez Y a las 7 de la mañana estábamos en Port Said Y vamos a llegar a Port Taufik En dos días Se ven muchas, creo que son medusas Y bueno, lo que está impresionante de este lugar Del canal de Suez Es que de este lado Para allá está Israel Sinaí Y de este lado es puro desierto Y de este lado que son 250 metros Pues de este canal De este lado Es un vergel Que sería hacia Egipto Hacia África A ver Tiene una extensión de 193 kilómetros Desde Port Said Hasta Port Taufik Y bueno Vamos a tardar dos días en cruzarlo Su extensión máxima es de 250 metros Y una profundidad de 22.5 metros La verdad es que si está impresionante Bueno, saludos desde Egipto Y ya estáis en cruzando Gracias.